Nos encontramos con Sandro Holga, el selector de conjunto de los padres de San Diego, un nuevo equipo, una nueva temporada. Acuérdame, ¿qué se espera de conjunto? Bueno, hay mucha expectativa. Obviamente tenemos un gran talento en el equipo. Y como el juego de hoy ha venido a jugar con mucho juego, es un juego de mucho palo. Obviamente sabemos que la opción del equipo de nosotros es muy buena, muy fuerte. Bueno, todo el mundo aquí está excitado, está súper excited para que empiece la temporada y que ya empiece esto. ¿Eso fue parte de firmar con los padres de San Diego, sabiendo que ellos tienen un gran equipo y competir en la división de la Liga Nacional? Obviamente eso ayuda también, eso ayuda. Y obviamente también que ellos no han ganado tampoco ningún ser mundial todavía. La ciudad, los Panaticadas, la organización, todo de ellos están ansiosos y están con mucha gana, mucha hambre de conseguir un anillo por primera vez. El año pasado jugaron muy bien, llegaron lejos en los play-offs. Estaban a par de juegos de llegar a las series mundiales. Entonces ellos tienen muchísimas ganas. A pesar de tener un equipo que viene a ganar dos series mundiales, ¿puede hacer un aporte para ti y buscar la manera de tercer anillo y los padres que rompan ese maleficio? Seguro que sí, seguro que sí. Obviamente yo tengo mucha experiencia, mucha experiencia en los play-offs, experiencia en la serie mundial. Y hay mucha gente aquí de este equipo que no ha llegado a los play-offs todavía. Los Murray Parkers no han llegado en la serie mundial. Podemos a Nelson Cruz, este es el último aquí en el off-season. Y obviamente él también, él tiene muchas ganas y él llegó tan cerca y todavía no ha ganado. Le dio un strike tú, en 2011. Sí, un strike, un strike. ¿Puedo para ganar en San Luis? Un strike, pero... Y un batazo para donde él, que está. Sí, pero me imaginas. ¿Así es el mismo? De David Fries. Pero ellos también están aquí, y tú quieren un anillo. Sabemos el equipo que tenemos. El salud, la salud es lo más importante que parte de este equipo. Y espero que eso es, que nosotros mantenemos saludable la mayoría de la temporada. Tú vienes de jugar junto a David Ortiz, saliendo de la fama. Vienes de jugar sin número de jugadores. Dejaste a Rafael Devers, quien consiguió un gozo de contrato, igual que tú. Entonces, jugaste junto a Campani Machado, Juan Soto, Fernando Tapillo. Uy, eh... Hablando ahí de... Ellos pueden ser uno, dos y tres de la MVP, fácilmente. Si estamos hablando realítico, uno, dos y tres, y elige el orden que tú quieres. Eh... Esos talentos que tienen ellos, ese don que Dios les regaló a ellos. Trabajan fuerte para eso. Tienen su buena rutina. Y... Todavía ellos no han ganado, pero yo sé que todos ellos tienen la gana y... Y la intención de ganar aquí, y por esta ciudad, y por esta organización. Y... Son tremendos peloteros. Son... Elites. Para ti dejar los medias rojas de Boston. El equipo que te dio la oportunidad que te firmó. Y si recuerdas... Tu comenzaste a jugar fue en unos play-offs. Sí, el momento que yo empecé estaba un poco difícil para mí. Eh... Yo estaba chavaquito y... Obviamente uno llega a Grandelink, uno quiere estar ahí. Entonces... Mi rol no jugaba mucho. No jugaba mucho. Me estuñaba. Yo no quería meterme de una vez. Entonces llegó los play-offs. Y... Había par de muchachos que no estaban jugando bien. Entonces me dejaron ahí. Cada chance que me dieron me resolvía. Y... Después... El play-off entero terminé. Y la serie mundial puntero. Y ganamos ahí. Entonces eso me dio mucha experiencia para el futuro. ¿Qué se siente representar tu país? Los Países Bajos. En el Clásico Mundial. Sabiendo que firmaste un contrato. Le pusiste en la mesa a los dueños, a los gerentes. Mira, yo voy a participar en el Clásico. Sí. Yo le dije a ellos temprano. Esa era la gran intención que yo tenía. Yo siempre... Siempre he ido al Clásico. Siempre quería ayudar al equipo, a mi país. Jugaba con muchos peloteros. Yo he jugado con ellos de chiquito, de chamaquito. También en Grandeliga o en Liga Menores. Y un par de muchachos también que jugué con ellos en pequeña liga en Aruba. Entonces eso es muy emocionado para nosotros. Compartir con nosotros mismos. Porque mayormente no siempre estamos en el mismo equipo. En Grandeliga. Siempre uno por aquí, uno por allá. Uno por aquí, uno por allá. Entonces es un buen momento para nosotros. ¿La oportunidad? Sí. Ahora es un momento inolvidable. Es una experiencia buena. Especialmente hay muchos chamaquitos jóvenes este año. Que van a ser sus primeros años. Y van a encontrar un béisbol a un nivel demasiado alto. En el curso de mayo, vamos a decir a los millarones de Boston, San Diego. Para ti, ver y enfrentar tu equipo que te dio la oportunidad. ¿Cómo te va a sentir? Voy a sentir muy bien. Obviamente no tengo problemas con ellos. Nadie ahí. Lo que yo hice ahí fue muy bien hecho para mí. Estoy satisfecho con todo lo que yo lograba ahí. También la administración en la temporada que yo estaba ahí. Y les deseo mucho éxito. Todavía yo hablo con muchos de los muchachos ahí. Mucho éxito para el año que viene. Y obviamente cuando ellos vienen para nosotros. Y vamos a estar ahí para ellos seguramente. ¿Qué le puede hacer esa fanaticada latina que te sigue? Especialmente no importa donde tú estés. Los fanáticos de Boston te siguen bien. Sí, porque ellos saben que lo que uno ha hecho ahí es... Es bueno número. Y siempre ha hecho la cosa bien ahí. Entonces es un ciudad que no se olvide de eso. Y también que ganamos los anillos ahí cuando estaba ahí. Entonces obviamente los fanaticados ahí son muy apasionados. Igual que aquí. Aquí están ansiosos. Y allá en Boston ya están cansados de ganar tantos anillos. Entonces es muy diferente. Bueno señores, Anderboa acaba de finalizar. Lo que fue escoger unos cuatro turnos. Preparándose para ya estar listo. Primero para el Clásico. Que la semana que viene ya se va al equipo. Pero nos dio la oportunidad de entrevistarlo. Y gracias sinceramente por lo Pablo. Desde que tú subiste en ese momento me recuerdo. Yo fui uno de los primeros que te felicité. Te desee éxito. Y ahí estamos todavía. Claro, claro. Y ahí estamos bien. Con salud. Y obviamente con familia. Y siempre trabajando duro para lograr los sueños de uno. Muchas gracias. Béisbol en acción. En acción.